Ramos duda para la semifinal del Mundial de Clubes de Japón. El defensa del Real Madrid no se entrenó con el grupo debido a las molestias musculares que arrastra y es duda para el partido que se disputara el jueves en Yokohama, al sur de Tokio. Al igual que la primera sesión realizada en la víspera por los blancos tras su aterrizaje en Japón, el central sevillano no pudo ejercitarse el martes con sus compañeros sobre el césped, por lo que es poco probable su participación en el partido. Ramos fue la única baja en un entrenamiento donde todas las miradas se centraron en Cristiano Ronaldo, tras conocerse que el luso ha ganado su cuarto Balón de Oro. Ronaldo se mostró especialmente participativo y bromista con sus compañeros, ante la expectación de los numerosos medios japoneses y extranjeros que acudieron a la primera parte del entrenamiento abierto a la prensa. El Real Madrid se enfrentará el jueves al Club América Mexicano en una de las semifinales del Mundial de Clubes de Japón 2016, mientras que el otro finalista saldrá del choque que disputan el miércoles el Atlético Nacional Colombiano y el Kashima Anders Nippon.